Un atardecer llanero le pone al paisaje un toque Y hace más lindo el sendero pa' que la vista lo enfoque Cruza un atajo el estero, seguido por su padrote Canta un carrao lastimero, los huires van en cambote La chiricoque en el paja, le da un concierto al mogote Y el toro allá en el rebaño, deja escuchar a su gaño Esto es hermoso, o sea el llano, miramos naturaleza, sabana, ganadería Y la naturaleza especialmente lo que es con la flora y fauna que estamos mirando Estoy feliz, entonces pues acá aprovechar al máximo el día de hoy El safari llanero, estamos aquí siempre a unos 4 horas de la ciudad de Yopal La experiencia que me he vivido hoy, pues que te digo, no, me pareció muy bien Todo muy bien, o sea, a lo menos vine a conocer partes muy bonitas Porque usted sabe que el campo es demasiado bonito Es lo mejor que puede tener el colombiano Estuvimos en una parte muy maravillosa, que se presta para hacer turismo Para la gente venir a conocer esa parte que hay aquí de Casanare Estoy muy contento de que estas personas que se reincorporan a la vida civil Conozcan un poco más la forma de poder vivir en paz, podría decir yo Entonces yo pues muy contento de verlos recibido hoy Y es un motivo de alegría que ellos hayan venido acá A llevarse unas ideas, digamos, para sus tierras A aplicarlas y que muy seguramente, estoy completamente seguro De que ellos van a ser unos grandes empresarios Voy a contar una historia que estuve en Semana Santa Por ambiciosos al dinero La magia y atar con plata Me fui a buscar un entierro que alumbraba ya en la mata Y que se representaba En una bonita vaca